Los hermanos Lumière pasaron a la historia por ser los inventores del cinematógrafo a finales del siglo 19. Más de un siglo después, tanto las películas como el cine siguen vigentes, pero utilizando recursos tecnológicos y digitales cada vez más complejos. Bueno, Franco, ¿cómo empieza el proceso para armar una película que sea de animación? Bien, y empieza principalmente con un guión. Puede ser un guión para publicidad, para una película, un corto, lo que sea. En base a ese guión se arma lo que es un story, un storyboard que es donde planteas las escenas principales, principalmente arrancas por eso. El story es como si tuvieras fotos de algunas escenas. Como si fuese el guión en un cómic, prácticamente. Porque viste que el cómic marca las escenas importantes y principales. Después de eso trabajas en lo que es un animatic, que es todo estos stories, todas estas gráficas, basadas con animación. Que algunas tienen poquita de animación, pero es más que nada para ver los tiempos. Los tiempos y empezar a desarrollar un poco el efecto sonido. Y para ver también cómo funciona eso. Porque una cosa es verlo estático y otra cosa es verlo con movimiento de cámara, con traveling. Después de ahí, ahí arrancas con lo que sería en 3D, por lo menos en mi caso. Arrancas con el diseño de personajes. Una vez que están incluso aprobados, se pasa a un modelado a 3D. Después del modelado puede venir la parte de rieo, que es cuando haces el esqueleto para poder manejarlo. Después tiene la textura. Shaders, que es los materiales, que es lo que refleje, que sea opaco, todo eso. Y después de ahí arrancas con lo que es. Son como las superficies. Exactamente. Claro, cuánto refleja el plástico, cuánto refleja la tela. Todo eso tenés que manipularlo vos. Entonces después de esto, ya arrancás con la parte de animación. Que se hace generalmente en varias etapas. Es un layout que es empezar a plantear ahora en 3D todo lo que se armó en el story, en animatic. Y después es simplemente un tema de ir puliendo y puliendo y puliendo. Vos cuando tenés actores, personas para una película, vos tenés una dirección de actores. Le podés decir, bueno, no sé, tal escena tiene que ser más dramática, más cómica, más énfasis. ¿Cómo hacés cuando no tenés personas? Y esa es la parte complicada, que es reflejar vida en una cosa totalmente digital. Tenés que lo que haces sería dirigir al animador, en este caso. Que muchas veces son varios animadores también trabajando sobre un mismo personaje. Por ejemplo, en Pixar yo tengo entendido que cada animador trabaja, si es bueno, tiene unos 2 minutos de animación por película. Nada más. Muy poco. Claro, imagínate. Entonces se va viviendo por escenas y cada uno va trabajando en su escena, no en su personaje. El proyecto este de Robotech tiene algo de trabajo colaborativo también. Sí, es todo colaborativo. Está César Turturro, él es el director, que es el que inició con toda esta idea. Y bueno, como él ya contó varias entrevistas, tuvo el OK de Harmony Gold, que es la empresa creadora de Robotech. Es la productora, digamos. Sí, creo que es la productora. Y en base a esto se empezó a hacer este fanfilm, que él lo empezó en el 2011. El desarrollo de internet y de la comunicación global permite hacer cosas impresionantes. Por ejemplo, que varias personas puedan realizar una película completamente sin siquiera verse una sola vez. Pero contame, ¿cómo es el trabajo? ¿Ustedes se reúnen para trabajar sobre alguna escena? ¿Lo hacen todo online? No, no, es todo totalmente online, porque él, de hecho, es de Bahía Blanca. Así que lo que hacemos es, como él es el director, me pasa a él lo que sería la escena, que es lo que va a pasar, que es lo que tiene que hacer. Me pasa un audio, que el audio lo están haciendo gente de Gwen's Aires, es un doblaje. El audio de los personajes. El audio de los personajes, claro, el diálogo, lo que tengas. Yo trabajo sobre esa escena con, como te decía, un animatic, le mando un preview de qué es lo que va a hacer el actor, el personaje. Cuando él me da el OK, todo eso se va a la etapa de render, que es la parte donde se unifica todo. Después de ahí se va a compo y yo después de que la compongo se la mando y está OK. ¿Cómo hacés para darle unidad a toda la obra cuando, digamos, es como una especie de rompecabezas? Porque va partes... Sí, la parte de edición es la complicada. Porque tenés que hacer que, aparte que uno viene viendo el proyecto ya hace más de un año y medio, para uno las cosas tienen sentido, de una forma, y después cuando lo veo en tercero... Claro. Dicen, no, ¿qué pasó acá? Esa es la parte del editor, que tiene que unificar la historia, plantear la historia de cierta forma que sea entendible para el público. Claro que estamos hablando de Robotech y que va a haber cosas que la gente que no conoce no va a entender, pero el fan va a gustar. Contanos cómo es el proceso cuando es una mezcla entre animación y tomas a personas reales. Eso se llama Live Action. Y es este... Bueno, vos filmás, como ahí sí sería como en cualquier director, o sea, vos filmás la escena en locación. Y después de esto es trabajar la postproducción, que a veces usás un fondo verde o un fondo azul, que es un croma, para poder recortar a esa persona y ponerle lo que es el escenario de atrás o lo que sea. Y a veces no tenés la posibilidad de hacer eso porque estás filmando en un exterior, por ejemplo, y tenés que hacer algo que se llama rotoscopiar, que es recortar al personaje cuadro por cuadro, a la persona que estás filmando, para poder después integrarlo con el 3D. Cuadro por cuadro sería cada una de las partecitas que hace el movimiento, la sensación de movimiento. Y le vas siguiendo los dedos un cuadro por cuadro... Un laburo terrible. Es un laburo terrible, pero vale la pena. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces? Y es difícil porque es todo. Yo soy lo que se llama un trader generalista. Y creo que lo que más me gusta es modelar, y me gusta mucho la parte de animación. La parte de regueo es la que detesto, pero hay que hacerla porque es un paso importante entre el modelado y la animación. Pero en animación todavía me falta porque hay que practicar mucho. Pero yo hago de todo. Hago desde el diseño del modelo, el modelado, la textura, el shader, el rig, la animación, el render final y la compo. Sí, la verdad que es un trabajo que demanda muchas horas. Por eso suelo trabajar mucho también de noche, te digo, hasta las 4 o 5 minutos. ¿Cómo arrancaste? ¿Sos autodidacta? Autodidacta. Arranqué cuando vi... Bueno, no arranqué cuando vi, pero me emocioné cuando vi Jurassic Park. Estamos hablando de... ¿qué año? ¿90 y algo? ¿93? Al principio del cine. Muy chiquito era. Y no podía entender cómo eso estaba hecho a computadora. Para mí hasta ese momento eran todos muñecos que los movían con palos y listo. Y no, eso viene un amigo de mi hermano que era más grande y me dice, eso es por computadora. Los ojos así gigantes, no entendía. Quiero hacer eso. Quiero hacer eso, quiero hacer eso. Y bueno, acá obviamente en Mar del Plata es muy difícil conseguir algo de eso, así que me puse a estudiar ilustración. Y después de eso, bueno, me puse autodidacta por mi cuenta, me puse a estudiar un programa que se llamaba... Se llama ZBrush, que es un software de modelado muy, muy bueno. Que fue una revolución porque lo que tenía diferente hasta ese momento es que vos modelando, movías vértice por vértice. Cómo decirte el core o el escritor. Y así formabas un polígono y así otro polígono que una malla, un modelo está hecho compuesto por polígono. Ese programa lo que tenía es que vos podías prácticamente esculpir el modelo. Y quedaba totalmente único revolucionario. Después de eso, volví acá y lo único que hice fue estudiar por dos años. Estar encerrado completamente, estudiando, estudiando, estudiando. Franco, hay una cosa que me parece que nos acostumbramos en los últimos años y es que desde, por ejemplo, Mar del Plata vos podés trabajar para cualquier parte del mundo. Es una cosa muy loca en realidad. Sí, 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 pero... Y eso te lo da hoy día también las redes sociales, todo. O sea, hay mucha gente también que contacta el trabajo por Facebook, por las redes sociales o por Twitter. No siquiera es un mail directo a vos, sino que surfeando los contactos de ellos se encuentran en tu trabajo y te llaman. Y ahí tenés varias plataformas también. Eso que es, por ejemplo, Behance. Es una que también vos publicás tu trabajo y hay mucha gente que busca ahí, se contrata por ese lado. Una especie de plataforma para freelance. Exactamente. Y esto es algo que... Sí, antes no se lo hubiese podido lograr jamás. O sea, sin internet yo no podía estar trabajando en esto. No hay chance. Me iba a tener que haber ido. Porque no tendría forma de contactarme, que no puedo armar un modelo o una animación y mandar un DVD por correo a alguien que me mande una carta para pedirme qué quiere que haga la animación. Es imposible. ¡Gracias por ver el video!